Estamos en retorcidos, lo ha iniciado y ya están siendo figuras corporales. Acomódense en línea, por favor. ¡Párate! Estamos al aire. ¡Córrale, córrale! Bien, empezamos con Luz. En nuestro referí es Ricardo Cázares. Mi querida Luz Selena, tú te toca... ¡Mano derecha! ¡Águila! ¡Mano derecha, águila, por favor! ¡Bien, querido Kike, pon atención! A ti te toca... Te toca nada más y nada menos que... ¡Mano derecha, perro! ¡Mano derecha, perro! Ahora vamos con Jimena. Jimena, pon atención. Jimena, pon atención. Se frenen en este momento. ¡Mano izquierda, águila! Ahora vamos con Cristal Silva, que es la campeona de esto. Cristal Silva, pon atención. ¡Mano izquierda, Delfín! ¡Mano izquierda, Delfín! Ahora con Laura G. Laura G. Pon atención, te tocó. ¡Pía derecho, León! ¡Luz, Luz! Este es tu turno. ¡Tu turno, Luz! ¡Pía derecho, Luz! Pon atención, tu turno es... ¡Pía derecho, León! ¡Pía izquierdo, águila! ¡Pía izquierdo, águila! ¡Ahora le toca! ¡Ese es tu pierna izquierda! ¡Eso, eso! ¡Pon atención, Kike! ¡Esto es tuyo! ¡Dígame! ¡Potegiendo mis dedos! Tú vas a poner el pie izquierdo en el perro, ¿qué te parece? ¿También? ¡Órale! ¡Eso! ¡Muy bien! Jimena, ¿estás ahí? ¡Sí! Ok, venga, tú vas a jugar con la mano derecha en el delfín. ¡Eso, muy bien! ¡Fácil! Ahora vamos con... ¿Cómo te llamas tú, Chava? ¡Cristal Silva! ¡Cristal Silva! ¡Cíguele! Ella es con pie derecho, águila, y arriba las águilas, y hagan... ¡Pero de un palo! ¡Pero de un palo! ¡Laura allí! Están perreando intenso, nada más a mí eso. ¡Aguas, cuidado! Te tocó la mano izquierda en el león. ¡Mano izquierda en el león! ¡Fácil! ¡Ahí está, muy bien! ¡Luz, nuevamente empezamos contigo! ¡No la complequé! ¡Te tocó a ti! ¡La mano derecha en el león! ¡Mano derecha en el león! ¡En el león! ¡Hijo! ¡Ah! Lo dejó caer, lo dejó caer, Luz. ¡Ay, sí! Fue una bonita imagen, pero no duró. Muy bien. ¡Quique! ¿Cómo estás, Cavo? ¡Estás bien! ¡Qué bueno, Cavo! ¡Ahí te va! ¡Te tocó la mano derecha en el león! ¡Mano derecha en el león! ¡Listo! ¡Eso, muy bien! ¡Oigan, vean esto! ¡Cristal se te rompió la uña! ¡No te duele! ¡No pasen los... ¡Se nos está cayendo el pulmón! ¡Eh, Ximena, vi eso, eh! ¡La próxima es amarilla, Dios mío! ¡No hagan eso! ¡Te tocó la mano derecha, león! ¡Mano derecha, león! ¡Eso! ¡Mira nomás qué agilidad, qué bárbara! ¡Ole, sí, de bien fácil! ¡Cristal, pon atención! ¡Pero no debería estar sentada! ¡No puede estar sentada! ¡Levanten los pies, por favor! ¡Se me va a respetar la mano! ¡Ah, que estoy casi! ¡Pon el pie izquierdo en el delfín! ¡Este! ¡Ahí! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Ya es! ¡Pon, por favor, la mano derecha! ¿Ya la tienes ahí, en el león? ¡No, mano izquierda en el león! ¡Ah, pon la mano derecha también! ¡Pon la mano derecha también! ¡Pon la mano derecha en el león! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos contigo, Ximena! ¡Ah, no, Quique, Quique, Quique! ¡Quique, pon atención! ¡En el león quiero que pongas tu pie derecho! ¡Tu pie derecho en el león, mixta! ¡Eso! ¡Muy bien, Ximena! ¿Cómo estás? ¡Aquí! ¡Eso! ¡Aquí, ando a todo! ¡Parece que estás aquí! ¡Pon, en el perro, pon tu mano izquierda! ¡En el perro! ¿En cuál perro? ¡En el perro! ¡No! ¡Perroso! ¡Venga, Cristal, ¿cómo estás? ¡Todo perfecto! ¡Ah, mírala, muy dominante! ¡Claro! ¡Vamos ahora con Cristal! ¡Pon tu pie derecho en el perro! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho en el perro! ¡Abajale! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Yes! Tienes que poner la mano derecha en el águila. ¡Mano derecha en el águila! ¡Mano derecha en el águila! No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. ¡Ahí está! ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Uy, rápido! ¡Muy bien! ¡Ya, se acabó esto! ¡No nos ha acabado, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Dios, Dios mío! ¡Quique es el ganador! Señora bonita, ya estamos en un momento muy especial en esta sección de Envía tu carta. Y el día de hoy nos escriben. Querida Lucelena, fíjate que estoy muy preocupada porque mi pareja me acaba de pedir que nos demos un tiempo para valorar si podemos continuar con nuestra relación. Tenemos cinco años juntos y desde hace unos dos o tres meses las cosas no van tan bien como antes. Hemos tenido muchas discusiones por tonterías. Mi miedo es que él aproveche este tiempo de separación para andar con otra. Porque he notado comportamientos raros, como por ejemplo que recibe mensajes muy tarde y de inmediato se va al baño con el celular. Sospecho que lo que quiere es probar con otra persona y no sé si al final va a regresar o no conmigo. Antes de esto nuestra relación iba muy bien, hasta habíamos pensado en casarnos. No sé qué hacer porque yo lo quiero mucho y no quiero terminar con él, porque confío en que al final todo volverá a ser tan bueno como era antes. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo debo tomar esta separación? Amiga preciosa, tú que me estás viendo ahí en casita y nos mandaste esta carta, yo te digo literal, deja ir lo que se tiene que ir para que llegue lo que te toca. Y cuando una persona pide tiempo desde mi punto de vista es porque ya no está seguro de seguir allí y forzar las cosas no es lo mejor. Y creo que si él te pide ese tiempo, tú también te des esa oportunidad para sopesar las cosas y vivir algo distinto. Pero a la fuerza recuerda que ni los zapatos entran o no. Ahora, ¿ustedes llevan muchos años de estar juntos o de casados? Sí, bueno, yo tengo 17 años de estar con Laura, pero antes de estar con Laura yo tuve dos experiencias similares. En una, yo fui el que pedí el break o darnos un tiempo porque yo sentía que la relación con una novia que quise mucho estaba hacia la baja. Y yo como tratar de, órale, vamos a echarle ganas, vamos a darnos un tiempo y me tomó la palabra y ya nunca regresamos. Y luego estuve rogando y rogando yo por regresar, pero yo fui el tonto que lo pedí. Y en otra relación, que también fue muy importante en mi vida, nos dimos un break, nos dimos tiempo y regresamos. Y ya después con el tiempo cortamos, pero no tuvo nada que ver ese break. Entonces, bajo mi perspectiva, podría ser sano, pero habría que establecer una cota regla. Por eso, pero la duda es, con Laura ni siquiera te lo preguntas. No, no, con Laura no, pero bueno, yo ya viví algo. Yo creo que ante la duda, no hay duda. O sea, si tú tienes una duda de estar con una persona, déjame te pido un break, te pido una separación, pues realmente no sabes si quieres estar ahí. Sí, mejor aléjate por completo, no una separación, no un break. Porque una separación, sigues aquí, pero tienes que decirte bye si quieres probar otras cosas, pero darlo a entender y decir, ya no quiero estar contigo y si me arrepiento, pues regreso. Yo no creo en eso de un break, pero puedes hacer lo que tú quieras. No, un break seguimos aquí, hay una conversación pendiente. O sea, la regla sería que si nos vamos a dar un tiempo, es en cuánto tiempo. Es cortame, cortame. Ah, cortar, total. Sí, cortame y vete a experimentar cosas y si quieres regresar conmigo, porque ya me valoras y porque me extrañas, a ver si sigo aquí, pero vete a ser tu desmoder. Oye, como diría Daniel Javid, si me pides un tiempo, te doy una vida completa, pero para que te vayas. Pero quítate de la puerta porque estorbas. Vámonos para afuera. ¿Cuántos años llevas con tu mujer? Yo tengo 15 años con María Cruz. ¿Alguna vez ha cruzado por su cabeza tomarse un tiempo? Nunca hemos decidido, hemos tenido muchas crisis, varias crisis, pero nunca hemos decidido tomarnos un break. Y decir, un tiempo tú te vas y entonces yo estoy negado de esas cosas. Si estás conmigo, estás conmigo. Y pasamos un tiempo juntos, solucionamos este tipo de problema que vamos teniendo al paso del tiempo y al paso de repente de la cotidianidad. Además, aquí son novios. Pero estamos ahí. Claro. Pero aquí son novios. Sí, pero aquí son novios. Y han platicado sobre el matrimonio, pero él ya dudó. Ay, no, amiga, vete. Entonces, yo digo que terminen. Yo también. Lucha. Si tienes dudas, lucha por la relación. Eso es importantísimo, creo yo. Luchar por la relación. Pero si te quieren. Cuando tienes dudas, luchas. Pero si te está diciendo él que se quiere separar y que además se esconde con el teléfono y todo. Si estás viendo que esto está pasando. No, pero es muy diferente luchar a rogar. Claro. O sea, creo que el rogar es tipo, por favor, quiéreme. Por favor, no ruegues. Y creo que ni siquiera la palabra sería lucha. Porque si estás luchando. Es en pareja. Es que justo es eso. Exacto. Y ahora lo que les quería decir. El amor no duele. El amor fluye. Obviamente somos dos seres humanos que están y tienes puntos de vista diferentes. Pero creo que no cruza por tu cabeza. Me voy a separar porque me faltó vivir con alguien más o para valorar nuestra relación. Ojo, yo siento que lo que hemos vivido cada uno de nosotros no les puede funcionar a ustedes. Capaz de que les funcione a otras cosas. Tengo amigos que se han tenido un break y que han regresado mejor. Claro. O que han tenido una tercera y valoran su relación. Ahora, dicen los especialistas que el amor o esta etapa de enamoramiento muy profundo dura cuatro años. Ella lleva cinco años por lo que dice su carta. A lo mejor realmente están en una crisis. Sí. Y una botella de oxígeno sería poner un poco de distancia. Pero a lo mejor pongan unas reglas sanas. No sé. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¡De acuerdo! ¡Gracias!